Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Soy Divian Martínez y le damos la bienvenida a este subprograma, en donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. ¿Qué tal, Divian? Buenas tardes, un gusto acompañarte como siempre y un gusto que usted nos acompañe aquí en Cuenta Regresiva. Tenemos mucha información importante que le estaremos dando a conocer en unos momentos, así que lo invito a que se quede con nosotros. Va a estar bueno. Comenzamos con la información. Bien, comienzo informándole que el gobierno del estado hizo entrega de 200 radiopatrullas a municipios del estado, entre ellos Teteles de Avila Castillo y Tenampulco. Alcaldes de los municipios del estado de Puebla acudieron a la ceremonia de entrega de 200 vehículos radiopatrullas encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta en la capital del estado, sumando con esto 300 vehículos policiales entregados hasta el momento para reforzamiento de la seguridad pública en los 217 municipios que conforman la entidad poblana. Presentes en la mesa del presidium acompañaron al gobernador del estado, la presidente municipal de Tenampulco, Rosa María Garzón, así como Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública Estatal, Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el magistrado Héctor Sánchez, presidente del Tribunal de Justicia, Rosario Orozco Caballero, presidente del sistema DIF estatal, el coronel David Navarro, en representación de José Martín Luna, comandante de la 25 Zona Militar, Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del estado, Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación y la secretaria del Consejo Estatal de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Georgina González Moreno, entre otros altos funcionarios. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Iván Cruz Luna, habló de la constancia del gobernador del estado por cumplir con el compromiso de brindar seguridad a los ciudadanos a través de un trabajo diario y coordinado, logrando una disminución importante de los delitos de alto impacto en el estado, por lo que exhortó a los presidentes municipales a emplear con eficiencia los vehículos entregados. Constancia, palabra que tiene diversos contextos, pero que en este momento me quedo con aquel que lo define como la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Esta palabra puede definir perfectamente este evento, esto por la forma inquebrantable que el gobernador constitucional del estado cumple sus compromisos adquiridos con las y los poblanos de fortalecer la seguridad pública en los municipios con herramientas tangibles con herramientas tangibles innecesarias para contrarrestar la actividad delictiva. La Presidente de Tenampulco, Rosa María Garzón, así agradeció el apoyo al gobernador a nombre de los presidentes municipales. Rosa María Garzón, Presidente Municipal de Tenampulco, Puebla, agradeció en nombre de los presidentes municipales al Gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, destacando que es la primera vez que se hace entrega de tal cantidad de patrullas a los municipios que lo requieren, a diferencia de otros gobiernos que solo se enfocaban en los municipios grandes o la capital. La gratitud hay que sentirla y expresarla desde el corazón. Por eso, inicio esta participación agradeciendo a nombre de los presidentes y presidentas municipales su apoyo, reconociendo que es usted un gobernador, que sabe cumplir su palabra, que se ocupa de su Estado, y hoy lo constatamos una vez más, siendo testigos de una importante inversión económica y de la entrega que por primera vez se hace de esta cantidad de patrullas que serán una herramienta fundamental para mejorar la seguridad en nuestros municipios y abonará a la gobernabilidad de los mismos. Tras hacer la entrega simbólica de las 200 patrullas a los alcaldes de varios municipios, entre ellos de Teles de Ávila, Castillo y Tenampulco, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que también se contemplará próximamente una entrega de ambulancias. En su mensaje, reiteró que la seguridad debe ser una prioridad para el gobierno, exhortando a los municipios a seguir sumando esfuerzos por combatir la delincuencia y la corrupción, ya que sólo así es como puede lograrse un desarrollo pleno. Y créanme, señoras y señores presidentes, que ustedes representan los anhelos de su gente, de su pueblo, y esos anhelos tienen que ser compartidos por todos quienes ejercemos un poder público, una autoridad pública. Déjeme ser alguien que sea parte de los anhelos de su pueblo, del pueblo de los municipios. Porque, de verdad, hoy los asuntos de seguridad pública son una prioridad en nuestra forma de vida, en las relaciones sociales, en las relaciones humanas. Nadie puede hoy vivir ya sin mejores condiciones en materia de seguridad pública. Falta mucha infraestructura en esto, faltan muchos recursos, y todos tenemos que tener una voluntad desprovista de cualquier mala fe, de cualquier mala intención, y de cualquier vinculación con cualquier forma de crimen. Hoy es la esencia. En el marco del evento, el gobernador del estado también hizo entrega de 33 constancias e elementos que participaron en el curso de formación de mandos de la policía estatal. Y mire usted, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo este día en Puebla y sostuvo una reunión con el gobernador del estado y el Congreso local. El tema a tratar, la reforma a la Guardia Nacional. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, acudió al diálogo que sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con diputados de la 59 legislatura de Puebla este viernes. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes, dio la bienvenida al gobernador y al secretario de Gobernación Federal al acto que consideró un ejercicio plural de transparencia y donde el tema principal fue la esencia de la reforma que da origen a la Guardia Nacional. El día de hoy nos hemos dado cita en este recinto solemne para conocer la esencia de la reforma que le da vida a la Guardia Nacional. Por esto quiero agradecer en primer lugar al gobernador constitucional del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, un hombre comprometido con la historia del estado mexicano, de quien sabemos su pasión por la legislación y su enorme compromiso para seguir construyendo instituciones que trasciendan más allá de las personas, para que las siguientes generaciones puedan concibir una vida plena, un desarrollo integral y recuperar la confianza que se perdió al paso de los tiempos. Gobernador, es un honor, como siempre, tenerlo en el pleno de este Congreso. La presencia del secretario de Comunicación Federal, Adán Augusto López, se tiene que leer de manera correcta. Como primer punto, sabemos que su presencia es en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiere decir que el presidente no se ha quedado únicamente con la idea de que los constituyentes, en un principio en el sistema bicameral, pudieran aprobar esta reforma de gran calado, sino que las 32 entidades federativas tendrán la oportunidad de conocer la esencia de viva voz de lo que significa la Guardia Nacional. Como segundo punto, el esfuerzo que hace el secretario de Gobernación es sin duda un generoso gesto para la vida democrática del país. Porque justamente en un recinto como en el que hoy estamos, es donde se construyen los cimientos que rigen las reglas de los estados, en nuestro caso, del Estado de Puebla. Con esto quiero decir que este ejercicio plural, sin precedentes, beneficia el diálogo, la discusión, la comprensión, la rendición de cuentas, y además nos obliga a ampliar la visión de cómo funciona la planeación para llegar a un resultado histórico que sin duda beneficiará a todos los mexicanos. El secretario del Gobierno Federal, Adán Augusto López, agradeció la presencia del gobernador y que hiciera ese evento posible. Durante su intervención, legisladores del Partido Acción Nacional sacaron mantas que decían no a la militarización del país, tras lo cual los legisladores de Morena intervinieron también. Para ir… Secretario, si me lo permite, disculpe que lo interrumpa. Le pido a mis compañeros legisladores de Acción Nacional puedan respetar esta mesa, la visibilidad de esta mesa directiva. Si bien están en su derecho de sacar estas mantas y demás, les pedimos, por favor, puedan hacerlo abajito, por favor, para que puedan respetar. Y también a los compañeros legisladores de Morena, les pido que tomen nuevamente sus lugares. Si me hicieran ese favor todos los legisladores, tomar sus lugares, permitir escuchar al secretario de Gobernación dar su explicación, posteriormente cada coordinador de cada bancada legislativa tendrá la oportunidad de fijar posicionamiento. Tras restablecerse el orden, Adán Augusto López retomó su exposición hablando de la modificación al artículo quinto transitorio que da origen a la Guardia Nacional. Acompañar la propuesta de la compañera de la Torre y platicamos. Ellos ofrecieron construir, junto con la fracción mayoritaria, pues la mayoría legislativa que se requería y avanzaron. El día 2 de septiembre presentó ya formalmente la iniciativa la diputada Yolanda de la Torre, que era nada más un párrafo, era cambiar la fecha de vigencia o el plazo establecido en el quinto transitorio para que la Guardia Nacional pudiese prestar servicios de seguridad pública, plazo que fenecía en marzo del 2024. La propuesta consistía en que en lugar de que fuese marzo del 2024, se trasladara a marzo del 2028. Era una propuesta inteligente y viable, porque ahora reflexiono con ustedes que en el 2024, en marzo del 2024, pues sin duda alguna el país estaría inmerso ya en el proceso electoral rumbo a la renovación de la totalidad de los integrantes de los congresos federales y cámaras de diputados, cámaras de senadores y desde luego a la elección presidencial, lo que hubiese sido o hubiese tornado prácticamente imposible la construcción de un consenso o de una mayoría constitucional. Una vez que se votó y se aprobó en Cámara de Diputados, la minuta pasó a la Cámara de Senadores. En su participación, la diputada del Partido del Trabajo, Nora Jessica Merino Escamilla, descalificó la falta de respeto de los legisladores panistas y aseguró que la reforma traerá muchos beneficios a la población, por lo que aseguró que el PT avalará la iniciativa. Eso pasa, eso pasa con quienes no están acostumbrados al diálogo, ya que en sus tiempos todo era imposición, por eso no conocen el diálogo respetuoso y no entienden que no entienden, pero esos tiempos pasaron y no van a regresar, esos tiempos no van a volver. Decirles que es un honor para mí hacer uso de la palabra, agradecerle a mi bancada, a la bancada del Partido del Trabajo, y el día de hoy tengo el honor de hacer uso de la palabra para reafirmar la postura de mi partido, el Partido del Trabajo, ya que somos parte fundamental de esta cuarta transformación en nuestro país, y adelanto desde el inicio de mi discurso que el Partido del Trabajo votará a favor de la pacificación de México. De acuerdo a nuestros principios, siempre hemos estado a favor de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Estrategia Nacional de Seguridad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa no vulnera ningún derecho ciudadano, como se ha querido malinformar a través de medios, ya que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo 89, fracción sexta, la facultad que tiene nuestro presidente de preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanente, o sea, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Asimismo, el artículo en mención, en su fracción séptima, otorga la facultad a nuestro presidente de disponer de la Guardia Nacional ante cualquier situación que vulnera la seguridad en nuestro país. Situación que por los malos manejos de gobiernos anteriores, porque aunque algunos no tengan memoria, nosotros sí la tenemos. Por esos malos gobiernos, hemos llegado en la actualidad a tener que tomar acciones en materia de seguridad, ya que esta debe ser prioridad para cualquier agenda municipal, estatal o federal, como lo ha sido en el caso de Puebla, ya que desde la llegada, desde la toma de protesta del gobernador Miguel Barbosa, el combate a la delincuencia frontal sin corrupción ha sido una prioridad y los números hablan por sí solos. Nuestro reconocimiento, gobernador, al compromiso siempre con la seguridad de Puebla. En el marco de este evento, el diputado Jorge Estefan Chidiac dijo que el PRI avala la reforma de la Guardia Nacional. El diputado PRIista Jorge Estefan Chidiac destacó que en el Congreso hay voluntad para avalar iniciativas siempre mediante el diálogo y privilegiando el respeto y reconoció los beneficios que traerá la iniciativa para ampliar el trabajo del Ejército en las calles, pero reiteró que el PRI está en contra de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La participación de las Fuerzas Armadas, como lo dice la minuta, deberá realizarse con la vigilancia ciudadana. Debe ser tratada por profesionales, operada por técnicos y aceptando una supervisión minuciosa. Los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán rendir cuentas ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, basada en la evaluación del desempeño e indicadores verificables y cuantificables. Asimismo, se recuperan fondos para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los estados y municipios. Y quisiera resaltar y que quede claro que cuando se trata del bien del país, a los PRIistas no nos tiembla la mano para votar por decisiones complejas o controversiales, como tampoco para detenerlas que a nuestro punto de vista afectan a los intereses de la sociedad, como lo fue la reforma energética. Mantenemos la postura de no aceptar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque eso significaría la militarización definitiva. Por eso en su momento votamos en contra en el Congreso de la Unión. De esta manera, el secretario de Gobernación Federal y el gobernador del estado, Miguel Barbosa, reiteraron los beneficios que traerá, según dicen, la reforma a la Guardia Nacional. El titular de la Secretaría de Gobernación Federal, Adán Augusto López, al retomar la palabra durante la reunión que sostuvo con el Congreso local y el gobernador del estado de Puebla, lamentó que los diputados panistas no se prestaran al diálogo, pues aseguró que fue en gobiernos del PAN cuando se decidió que las Fuerzas Armadas combatieran al crimen organizado. Pues solamente así, escuchándonos, debatiendo, intercambiando opiniones, pues vamos a conseguir que haya un mejor país, un país donde todas las voces puedan y deban ser escuchadas. Y por ello, lamento mucho que ni siquiera me hubieran dado oportunidad de leer las mantas que traían los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. y como secretario de Gobernación, pero sobre todo como ciudadano, se los digo, pues a mí me hubiese gustado escucharlos, sé bien qué piensan y que pues ellos tienen la cultura del oponerse a todo, pero igual y hacían alguna propuesta que contribuyera a la mejor construcción que requerimos. Estaba medio difícil porque cuando uno disiente, pues lo primero que debe de hacer para que esa disidencia sea escuchada y atendida es reconocer que no hicieron nada, que tuvieron la oportunidad durante 12 años y entregaron a un país en llamas quienes sí le apostaron a la militarización del país fueron los gobiernos emanados del PAN. Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la reforma de las Fuerzas Armadas beneficiará la seguridad y la paz social en el país. Asimismo, reiteró que en el Congreso de Puebla se respetan todas las expresiones, esto refiriéndose a la manifestación de los legisladores del PAN. El mandatario apuntó que aunque los niveles delictivos en Puebla han disminuido, no se debe bajar la guardia y mantener las acciones que refuercen la seguridad pública. El gobierno del Estado y el gobierno federal no hace distinguos para ningún tema, menos para los asuntos de seguridad pública. Y los primeros que aplauden esta reforma, primero la de 2019 que crea la Guardia Nacional y ahora la extensión de su presencia en asuntos de seguridad pública y su control operativo y administrativo por parte de la Sedena me refiero a la Guardia Nacional los primeros que la aplaude son los municipios y es la sociedad. Esta es una reforma de alto contenido popular muy popular, muy popular. La recomendación a todos los que hacen política, ni siquiera a las fuerzas políticas, a todos, es no cometan errores. De los errores se nutren los adversarios y esta reforma hay que apoyarla y hay que aprovecharla. Puebla tiene coordinación, señor secretario, entre la federación, el Estado y los municipios. Esta coordinación la estamos revisando todos los días en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública desde las mesas de seguridad, todos los días. Es una mesa amplia que se reúne muy de mañana y que mantiene una ruta de seguimiento. Los niveles de seguridad en el Estado son aceptables, pero no son satisfactorios y requerimos siempre más. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Yo soy Héctor Vladimir Jiménez, le agradecemos mucho el favor de su atención y lo invitamos para que nos acompañe en una próxima emisión de Cuenta Regresiva transmitimos desde Tecitlan, Puebla, México. Muchas gracias, nos vemos a veces. Cuenta Regresiva Los acontecimientos más relevantes de la semana local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.